Buenas tardes, estamos aquí en la calle Feria con María, que va a hacerle una pequeña entrevista, una pregunta. La primera, ¿cuánto tiempo lleva trabajando aquí? 10 años. 10 años, ¿no? ¿Y se gana bien? Hay meses malos y otros meses y bueno. ¿Y la gente compra muchas cosas por aquí? En este puesto, por ejemplo, con TV... No, no, con esto de todo y la cosa hasta que va mucho, pero vamos, porque antes de comerse a lo que es... En un día así malillo, que no haya tanta gente, ¿cuánto puede...? Más o menos... Un día malillo, un día malillo puede ser 40, 30 años. 40, 30 años. Por lo menos yo. Y le ha costado... Y nada. Esa es mi pasita, ahí, cuando acabes, pero que vengan a hacer... ¿Y le ha costado mucho estar aquí trabajando? No, hombre, tienes que dar sitio y tienes que ir al gusto, pero bueno, estamos asistiendo. Bueno, es que alguien necesita una licencia, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuánto pagas por esa licencia, por estar aquí? Yo he pagado 100 y pico, 100 y pico todos meses y 10 euros. Todos meses y 10 euros, ¿no? Por estar aquí. Vale, pues nada, muchas gracias. Gracias. Que lo paséis bien y que hacéis muchos puntos. Sí, sí. Muchas gracias. 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 Gracias.